La fibra que se come a través de los alimentos te ayuda a bajar tu glucosa. Ese es el tema que vamos a platicar en este video, así es que por favor, quédate. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy la doctora Melissa Tejeida y el día de hoy vamos a hablar de la fibra que se consume en nuestra comida. Estoy segurísima de que muy probablemente has escuchado a muchísimos expertos en control de diabetes decirte que es súper importante el consumo de fibra. Y obviamente este concepto está basado en que, ¿qué crees? La fibra hace que tu glucosa no se eleve. Esto está maravilloso porque una de las problemáticas que tiene el paciente que tiene diabetes es justamente los picos de glucosa. Es decir, que si el paciente, por ejemplo, toma jugo de naranja, el jugo rapidísimo se absorbe y se va a la sangre y pues ahora tienes la glucosa altísima, ¿verdad? Entonces, sabiendo esto, los tratantes, todos los que nos dedicamos a la diabetes, bueno, pues empezamos a ver qué puede detener, qué puede hacerse para que la glucosa no se dispare cuando comemos. Entonces, pues se hicieron investigaciones y se descubrió que aquellos alimentos que tienen fibra nos dan esta oportunidad. Fíjense qué interesante. Y la pregunta es, ¿qué alimentos tienen fibra, doctora? ¿Y cómo funciona? A ver si es cierto. Porque luego todos me dicen que esto, pero yo la verdad tengo mis dudas porque mi glucosa sigue alta. Ahí te va, fíjate. Cuando una persona come verduras, lo que te imagines, lo que creas, o sea, si tú decides comer pepino, chayote, jícama, zanahoria, nopales, decides comer, no sé, lechuga, brócoli, espinaca, jitomates, cualquier verdura que tú decidas comer va a entrar a tu cuerpo y se va a convertir en una bolsita. Fíjate qué importante. Va a entrar a tu cuerpo, se va a convertir en una bolsita y cuando llega un alimento que tiene carbohidratos, es decir, que tiene azúcar, no la va a dejar salir. Se va a quedar atrapado ahí adentro, ¿no? Entonces, se queda ahí atrapado y lo que hace es que le permite la salida, pero háganme cuenta que le deja una hendidura bien chiquitita y sale el carbohidrato y ya se absorbe, ¿no? En el intestino ya se va a la sangre. O sea, esto es como normal, ¿no? Entonces, esto es lo que se espera. Entonces, la fibra es una bolsita que nos limita la absorción de los carbohidratos para que no se dispare, porque si yo no me como la fibra y, por ejemplo, me tomo el jugo de naranja, como no tiene fibra, rápido, así llega a la sangre. Llega tan rápido, tan rápido, que cuando un paciente está así con la glucosa en el piso y tiene la pila hasta el suelo, le decimos tómate un jugo de naranja porque ese como no tiene fibra, te lleva la glucosa rapidísimo, ¿no? Te la sube. Entonces, pues por eso es importante el consumo de fibra. Ahora, ¿la fibra dónde la vas a encontrar? Así, maravillosamente, increíblemente, la vas a encontrar en las verduras. Es uno de los alimentos que más fibra tiene. Por eso es que todo mundo te dice, come verduras. Entonces, dice uno, ah, bueno, si como verduras y con esto voy a controlar mi glucosa, pues empiezas a comer verduras. Fíjate que aquí se importa mucho el orden, fíjate. Si tú comes verduras al final de toda tu comida, pues ya llegó la bolsa demasiado tarde, ¿verdad? Ya llegó esa bolsita y entonces todo lo que comiste ya se fue a la sangre. Entonces, lo que se sugiere es que la bolsita se consuma o la fibra se consuma antes, ¿ok? Antes de propiamente otros alimentos. Entonces, pues la fibra es la opción. ¿Las verduras tienen muchísima fibra? Gracias a Dios, sí. ¿Todas las verduras? Sí, ¿ok? Súper importante. Entonces, yo te sugiero que sea lo primero que te comas. También existen otros alimentos que tienen fibra, que son las frutas. Fíjate que interesante. Las frutas también tienen fibra, pero al mismo tiempo tienen carbohidratos y a veces no son tan poquitos. Tú te preguntarás, ¿por qué me lo mandan si todos sabemos que la fruta sube la glucosa? Porque se acompaña de fibra. Entonces, cuando tú te comes una manzana, te estás comiendo la fibra y el carbohidrato también queda atrapado. Entonces, no es para él tan fácil salir de la bolsita. Le cuesta trabajo y aunque sale, se absorbe lento y por lo tanto no te lleva al pico de glucosa. Entonces, las frutas por eso son tan valiosas en la dieta. También tenemos lo que vienen siendo los cereales. Por ejemplo, uno de los mejores, mejores cereales viene siendo la avena. ¿Ok? Por eso es que dices que escuchas mucho, ay, que come avena y que no... La avena es lo mejor. Ahora, sí quiero resaltar un punto. La avena es un cereal. Esto significa que se compara con la tortilla, con el pan, con las galletas. Pero su ventaja sobre el resto es que tiene más fibra. Bueno, si tú eliges versiones de tipo integral, vas a obtener fibra de sus alimentos a pesar de que suben tu glucosa. ¿Ok? Siempre elige versiones integrales, pero aún así la avena va a ser mejor. Y si tú tienes que elegir entre avena y una verdura, pues obviamente la verdura tiene mucho más fibra. Pero la avena es una muy buena opción. Aquí no funciona si tú la combinas con granola o le pones otras cosas. ¿Ok? Yo hablo de la fibra así natural, de la avena, de su fibra natural. Tienes que saber que todos los alimentos que tengan fibra van a ser bienvenidos a tu dieta. Entonces, en el número uno vamos a tener las verduras, súper importante, que tengan mucha fibra. En el número dos vamos a tener lo que vienen siendo las frutas. Entonces, cualquier fruta, sí es cierto que unas tienen más fibras que otras. Para que no te hagas bolas y puedas saber cuáles tienen más fibra, son aquellas que te puedas comer con la cáscara. Por ejemplo, la manzana tiene fibra. ¿Por qué? Tiene bastante en comparación al melón. Porque el melón, también es una fruta, también tiene fibra, pero tiene un poquito menos. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, te combinen todas las frutas que se puedan comer con tu cáscara. Por ejemplo, pueden ser las fresas, las moras, pueden ser, por ejemplo, no sé, la pera, las guayabas. O sea, fíjate, todas aquellas que se puedan comer con su cáscara van a ser un poquito más ricas en fibra. Es como una regla general. Hay variantes, pero bueno, eso es en general. Entonces, ahora que tú ya sabes esta información de la fibra y de sus grandes ventajas que tienen el control de la diabetes, yo te pido que por favor me ayudes a compartir. Por favor, comparte, comparte, comparte. Suscríbete a mi canal de YouTube, activa la campana de notificaciones y te invito a que me sigas aquí en mis redes sociales. Yo soy la doctora Melisa Tejeida y nunca, escucha esto, nunca me voy a cansar de darte las gracias porque tú formas parte de estos videos. Cuídate mucho y nos vemos en la siguiente transmisión. Bye, bye. Para que puedas suscribirte a mi canal, ingresa a YouTube. Y por favor, en la lupa escribe el nombre de Melisa Tejeida. En este caso ya está prescrito, pero tú lo puedes escribir y lo encontrarás en la parte superior. Ahí encontrarás mi canal. Es conveniente que aprietes la fotografía más importante y obviamente aprietes el botón rojo que dice suscribirse. Una vez que lo hayas realizado, activa la campana de notificaciones, apretando la campanita y dándole respuesta a todas. De esta manera vas a poder ser mi amigo en YouTube y ver todos y cada uno de los videos que subamos para el cuidado de tu salud. ¡Gracias! Gracias por ver el video.